después lo complemento mejor película de animación donde estaba nominado el chico y la garza Spider-Man, Nimona, Elemental y Robot Dreams y para el 80% o 90% de la población mundial ganaba Spider-Man ganó el niño el chico y la garza pero tú pero tú crees que, a ver yo siempre digo lo mismo con todas estas prevenciones ¿cuáles son los puntos? oh que lindo el vestido perdón, que lindo el vestido, precioso el vestido estoy más dispersa claro, ¿cuáles son los puntos? los criterios a evaluar que convierten en el fondo a un ganador en estas categorías y no solo con estas prevenciones, sino con todo porque claro, mejor de película de animación efectivamente, el chico y la garza no sé si tuviste la oportunidad de verla, yo la vi, también vi a Spider-Man Elemental también Robot Dreams y Nimona no pero claro, yo creo que sabiendo los criterios es más fácil entender un poco por qué son los ganadores efectivamente el chico y la garza es una es buena película no lo pongo en duda es buena película a mí, claro yo siento que igual para cualquier persona no es el niño y la garza tampoco porque no es una película que tiene mucha lógica pero está dentro de lo que se trata también este universo pero eso me pasa como que no puedo decir que no lo merece porque no sé los criterios oye, felicidades también a la colombiana que se llevó el 90% de la película y lo hizo genial yo debo decir para mí yo creo y quizá aquí me echo a la mitad del mundo del anime encima para mí se lo dieron netamente porque es Estudio Ghibli para mí para mí porque Spider-Man ¿y qué era? es la última película la película es preciosa no lo pongo en duda la película es muy bonita un arte clásico de Estudio Ghibli un poco bizarra sí sabemos que las películas de Estudio Ghibli suelen ser un poco bizarras pero está bien pero si tú después ves si compones en comparativa la película de Spider-Man la trama de Spider-Man es superior es muy la trama de estas de estas tres películas de Spider-Man es increíble el arte de la película es una weá pero yo creo que de hecho desde la primera película ya se viene viendo un tipo de arte que no se ha visto nunca en la animación que es mezclar un estilo cómic 3D pero a la vez 2D es una weá pero locura lo que hace Spider-Man y también destacar que discúlpelo oye yo fui el primero en decir que que el chico y la garza la buena película pero no creo que se merezca el Oscar el holo quiere que Spider-Man gane todo discúlpelo es muy bueno el holo quiere que Spider-Man gane en todo no eso es verdad sí holo categoría que está nominado de Spider-Man el holo quiere que gane y no te jugo yo solo he dicho que Spider-Man debería yo he dicho que Spider-Man debería ganar en dos cosas para mí en Goti porque yo pude jugar el juego era muy bueno pero también dije que si ganaba este otro juego se me olvidó el ganador de este año del año pasado ¿cuál era? ah el de Roll se ganaba para mí era Spider-Man o Baldur's Gate incluso más por encima de Baldur's Gate y yo lo dije yo creo que Spider-Man perfectamente podría ganar pero Baldur's Gate estaba como caballo de guerra en verdad y aquí lo mismo porque yo considero que las películas de Miles Morales son una locura a nivel de arte es impresionante yo en serio lo digo por eso yo comparto contigo a mí me gustaron mucho las dos en realidad la primera efectivamente de Miles es buenísima tiene una animación hermosa pero hay criterios que a lo mejor no quedan solamente en la animación entonces eso igual es importante sabemos que la categoría es mejor película de animación ok pero ¿qué criterios son los que estamos evaluando ahí? entonces eso es súper importante para poder entender yo creo que el chico de la garza no digo así como no pero ¿cómo? me habría llamado mucho más la atención por ejemplo si Elemental o Elemental Elemental también es muy buena también podía haber la vi yo la vi sí pero no no sé es buena pero no sé si como para para mí no sé si como para un Oscar pero claro insisto como no tenemos en claro cuáles son los criterios que se evalúan es difícil es difícil decir se merece o no se merece para ser como como no tan como desde el fan ¿cachai? The First Slam Dunk se mea a todos y no pienso debatirlo es cine y no estuvo ni nominado los Oscars hace rato ya pero el Seba está borracho weón son las 11 de la mañana y está curado comentando weas en Twitch ¿qué le pasa? está pero drogadísimo ¿por qué? ¿pero por qué? ¿por qué le es fan? no mira debo decir yo sabéis que no voy a poner en debate lo del Seba no vi The First Slam Dunk lo voy a ser honesto no la vi no puedo decir que es buena o mala este muchacho no viste Barbie no viste Oppenheimer dime no vi Spiderman no la verdad es que tampoco vi una película y solo el trailer no vi el trailer la verdad es que no vi The First Slam Dunk no lo puedo poner en duda pero pero no sé no sé estamos igual son franquicias muy viejas convengamos que por ejemplo Slam Dunk ya tiene muchos años ya tiene un público y una fanbase súper aférrima El Chico y la Garza probablemente tenía también un muy buen fanbase por el tema de que es Estudio Ghibli Spiderman lo mismo son tres películas que yo creo que podrían haber estado perfectamente nominadas a los Oscars ahora como no vi The First Slam Dunk no puedo decir no no estuvo nominado o no era tan buena o le faltó tanto no puedo no puedo no soy quien pero pero claro yo sé que el Seba también cacha yo sé que tampoco está diciéndolo por decir pero por algo no estuvo no sé insisto es complicado pero para mí siendo muy honesto El Chico y la Garza se lo llevó netamente por ser Estudio Ghibli y que tampoco está mal Estudio Ghibli es un estudio con muchos años y es una locura lo que han hecho de hecho una de mis películas favoritas de anime es El Castillo Ambulante y precisamente es de Estudio Ghibli pero no sé si daba para el Oscar igual muchos ahí estaban criticando también los Oscars que realmente tiene peso ganarse un Oscar hoy en día por lo menos en lo que son nominaciones de hecho aquí lo puso o sea siempre lo ha tenido por lo menos y porque estoy agarrando el mouse y está ahí que soy tonto ¿qué? por los criterios de los Oscars si por eso digo que como premiaciones no tienen credibilidad hace rato se mantienen por nombre de todas maneras creo que para ciertas cosas no tienen credibilidad para otras creo que sí por lo menos en cuanto dan premiaciones a actores creo que sí tiene mucha credibilidad por lo menos en esa área un afectuoso saludo a los rostros más queridos admirados y respetados de VXS por hacerle mucha suerte con este nuevo podcast bueno sí es como no es un podcast mira tú me dijiste es un stream Fernanda es un stream que sea el inicio para más capítulos éxito y mi respeto es para ustedes que son los rostros visibles del programa y también para todo el equipo detrás de cámara que ayuda a que el programa salga a la aire mire que lindo el varo gracias varo varo spiderman o el chico y la garza la dejo ahí sobre la mesa es que es un no pero le estás preguntando le estás preguntando cuál prefiere él cuál prefiere él en qué en gustos o en oscar en qué imagínense dicaprio estuvo cuánto tiempo sin ganar un oscar como mejor actor y en varias películas la merecía por paliza eso también es cierto pero él ganó con lo del wall street o no él ganó él ganó con esta película del oso cómo se llamaba hay sí 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 historia de un oso creo que no 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 dicaprio la del oso cómo se llamaba la del oso cuando el renacido el renacido historia de un oso me tiraron y yo me decía si no es de revenant de revenant él ganó con esa película no sí con de revenant esa con esa ganó con esa ganó y claro pero yo creo que ricaprio igual hace rato se mereció un oscar es cierto también pero por eso vuelvo a lo mismo yo se puede sonar súper repetitiva y cada vez que hablemos de premiaciones yo voy a apelar a lo mismo los criterios que lo convierten en ganadores en ciertas categorías chau ¡Gracias!